Yo soy el Guacamole y aquí estoy en una partida de duelo por equipos en Bahía Como pueden ver, bueno como van a ver en el gameplay que sigue no me va muy bien que digamos Ya que pasaron dos cosas, la primera es que tenía un lag del demonio, en serio Van a ver que mi conexión no estaba nada bien, justo por aquí, de hecho ahí me estaba apretando para pegarme Y se quedaba el mono corriendo, pero por aquí van a ver mi super lag Aquí ven que mataron al que iba por él, y ahí, ¿qué? ¿Vieron eso? Ahí yo, no, 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 muy mal, muy mal, ahí me vi muy ilustre Pero, bueno, sigamos, sigamos, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo Y ahí empieza el lag Ah, aquí fue el lag attack Ahí me calmo para ver si, yo no me llevo un proteger ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Dios? No, vean, o sea, ¿vieron eso? Ya estaba cubierto Le disparó al aire y me bajó No, 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 un lag del demonio Entonces, bueno, obviamente perdimos el, este ¿Por qué? Porque de entrada me dieron un equipo muy maleta Y en segundo, pues tenía un lag Espantoso Vean ahí, o sea, ¿qué es eso? Me estoy pegando a las paredes y no pasa nada Pero, bueno, aquí quería ir por el arco Pero Sabía que había un tipo esperándolo Entonces decidí pasar de él Y yo pensé que iba a estar un tipo campeando Pero, pues, no Vamos, vamos a Next World, vamos Ahí voy corriendo, voy corriendo Y aquí vamos a ver mi más espantosa muerte La muerte más noob que me han hecho Ah, no, no es aquí Ok Por ahorita no hay una muerte muy noobster Que me hicieron Esa Pues, estuvo normal Suele suceder Pero Lo que viene aquí Es Bueno, ahí estamos viendo a Bigman Roscoe Con Valera El último que quedaba Ahí como ven 3-0 Muy bien, vamos bien Ah, bueno, aparte Quiero aclarar que esta partida ya es vieja Así que la siguiente que suba Ya voy a hacer un nivel mucho más alto Del que era ahí Pero Ahí vean Ahí va la muerte más noob Que van a ver de mí En toda la vida Ahí viene MLG Pro lanzó mi granada Me equipo con la Nasher Vamos ¿Qué es eso? Ahí le di en la cara Vamos, vamos, vamos Super noob Me estoy viendo Toma Me matan, super pro Entonces Ahí es la muerte más noob Que van a ver de mí En toda mi vida Y Y Y Y Y Y Ya rapaz, sí, vámonos Ay, Dios Entonces Ah Ay, eso me pasó cerca No, no, no Me agarró con la Hammer Boost Yo digo que ese tipo traía Rapid Fire Pero No lo sé Así que Vean, vean Es que es imposible Bueno Yo disparo rápido Pero Pero no tanto No se lo sabe Vámonos a usar el G Pro Como ven Ahí me cambié la Hammer Boost Porque Se veía bonita Pero ¿Qué pasa conmigo? Porque Si escuchan ese audio de atrás Es este Mi hermana y mi madre Que están aquí Mientras grabo El audio y el video Entonces Este Ay Ahí está mi muerte Otra 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 Nustereada Por mi parte Pero Como ven Esta es la La partida más Noob que me he echado En parte por culpa De lag Porque había Cosas en las que Hagan de cuenta Que me movía Para la derecha Y se traba como Un segundo Algo así En En hacerlo Pero pues bueno Por lo pronto Eso es todo Yo me despido Aquí en Guacamole Y Despídete Carla Adiós amigos Cuídense mucho Hasta luego Chao Gracias por el video No se olviden Dejar su like Y sus comentarios Para ver en qué Puedo mejorar Hasta luego Y nos vemos En la próxima edición Bye